¿Quién es la chica más linda de Soy Luna? Valentina ¿Era Oz? Yo decir Valen No le quiero mucho a Oz, es como un hermanito Valen, tengo más relación con la conozco de antes ¿A Oz? ¿Vanis del limpo? Le vamos a decir a Ozzy Chau! 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 I can't find heaven, heaven, heaven Yeah, I'm gonna stand by you